Y esto no es casualidad, a ver, hoy que estemos creando justamente un área de turismo acá en el sur, esto viene a romper justamente el viejo mito de que estábamos tan separados del sur del norte. Y esa es la política de nuestro gobernador justamente, es romper este mito, porque bueno, ustedes pueden verlo y yo como ciudadano puedo observar que el gobernador está presente en San Rafael, en el sur, si no es el gobernador alguno de sus funcionarios, en este caso creando un área justamente para que no estemos aislados. Acá hay una sola Mendoza donde se trabaja desde el norte en conjunto con el sur y somos todos parte de este gobierno. Y yo soy una persona que trabaja mucho en los proyectos y en la estrategia de trabajo, así que uno de mis primeros proyectos, que creo que lo hablé con los chicos de las cámaras, que bueno, tengo la suerte como fui concejal de haber estado en contacto y tener mucha sintonía, primero y principal vamos a armar una linda mesa de trabajo donde yo quiero escucharlos, porque mi gestión como concejal fue así, escuchar a la gente, en base a eso juntarnos periódicamente y armar una estrategia de trabajo y poder continuar con aquellos proyectos que ya se empezaron, porque hemos tenido dos representantes muy importantes del sur, como fue el caso de Lucas Quesada, Federico Zamarvide, que vienen ya trabajando a armar esta estrategia al corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que hay proyectos que se pueden ir haciendo, pequeños proyectos, no solamente en el sur, sino también, no solamente en San Rafael, perdón, sino en el sur. Y bueno, trabajar, trabajar, yo soy una persona que soy de trabajo, siempre me caracteriza esas cosas, como por ahí lo mencionaba Gabriela, seguramente hay cosas nuevas por aprender, como leyes, y en eso tengo mucha voluntad, es otra cosa de las que me caracteriza para ponernos al día, y bueno, aprovechar a trabajar mucho y articular mucho con los directores de turismo, de las diferentes, de los tres municipios, y en esto, bueno, poderles bajar todos los programas, todo lo que el ente de turismo provincia baja para los municipios, acá no va a haber color político, eso va a quedar de lado, yo quiero trabajar en conjunto con los tres directores de turismo de los tres diferentes municipios.